Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Franklin? Juan Jerónimo, ¿cómo está? No lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya cuando me va a decir, se nos pierde el audio. Ahí sí, ahí estamos. Ahí sí, escuchamos bien. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vicente? Hola, profe. Buenas noches. Recién llegando, ahorita a casa. Gracias. Excelente, gracias, gracias por la disposición. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quería apagar el impuesto de acá. Sí. 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 Bien, esperamos, esperamos a que se conecten los demás. Hoy sí, buenas noches, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Gracias a Dios. Se nos conectó y se nos fue, dije yo. Sí, tuve problemas, pero ya estamos. Gracias. Stephanie, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Zaira, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Marmi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Helen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. José Isaac, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a todos, buenas noches. Gracias, Cindy Pamela, bienvenida. Buenas noches, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Perdón, que estoy medio cenando. A Lenny, provecho. Buenas noches, yo también estoy cenando. Así como dicen en las noticias, a los que nos acompañan cenando, que tengan buen provecho. Gracias, gracias. Ya casi iniciamos, ustedes saben, damos los primeros minutitos para que se conecten. Y después poder arrancar. Buenas noches, yo quería hacerle una consulta. Dígame. ¿Las presentaciones, las va a compartir? ¿Las últimas? Sí, no les compartí la clase seis. No. Creería que no, porque revisé y no. Perdón, las cinco es. En este momento reviso. Déjenme unos minutitos. Y ya veo de compartírselas de una sola vez, aprovechando los tiempos. Es que han subido una, pero es la misma. No me recuerdo cuál. Bueno, porque les he compartido la uno y la dos. Tres y cuatro, creo yo. Cinco y seis, creo que no la compartí. Déjenme revisar en este momento. En documentos. Oh, solo la uno, les he compartido un y dos. Wow. Qué descuido, permítanme. Déjenme un minutito. Les debo tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Confirmenme, porfa. Buenas noches, Gloria. ¿Ya le llegó? Sí, aún terminado el curso, vamos a poder seguir siempre usando como para ver los videos la plataforma. O desaparece. Fíjese que si llegaran a desaparecer, creo que no, pero si llegaran a desaparecer, como les expresé el día de ayer, quedan en YouTube. Ahí quedan con el código que poníamos ayer, con ese pueden buscar ustedes los videos. ¿Cuál código? Sí, los míos. Esos códigos que nos ingresamos. En este momento se los voy a compartir acá el código para que lo busquen en YouTube. Ah, va. Porque creo que están como seccionados, ¿verdad? Porque estuve revisando otros que eran de inglés y me puse ahí medio escuchar las grabaciones para aprender un poco también. Y sí aparecen como por secciones, creo. Ajá, sí. En este caso, con ese código, ustedes se van directamente a la lista de reproducción. Ah, ok. El código que les acabo de poner acá en él. Ah, el... En Zoom. Acá en Zoom se los acabo de compartir. Ajá. Y en ese código están todos los videos. Ahí están todos los que llevamos hasta este momento. Ahorita solo entonces nos ha compartido dos presentaciones, la del 28 de septiembre y la de ahorita. Sí, en la del 28 va clase 1 y 2. En la que acabo de compartir va clase 3, 4 y 5. Entonces ahí estamos al día. Sí. Hoy vamos con la clase 6. Juan Jerónimo, dígame. No sé. No sé. Tengo problema. Tenemos problema con el audio. Si gusta, me escribe. Y así lo leemos. Por favor. Este, ya se los compartí también en el grupo de WhatsApp, el código. Para que puedan ingresar. Bien, ya pasamos a los 6 minutos prácticamente. Si gustan, iniciamos. Bien, buenas noches a todos ya de manera formal. Un placer para su servidor estar acá con ustedes, compartiendo, aprendiendo de ustedes, y tratando de llevarles un poquito de información de la que nosotros tenemos. En la sesión del día de ayer, estuvimos hablando de que alguien se recuerda. ¿Alguien se recuerda de qué hablábamos ayer? Del branding. Del branding. ¿Y qué es eso de branding? ¡Salud! El posicionamiento de la marca. Posicionamiento de marca. Sí tiene que ver con el posicionamiento, pero ese es el que vamos a ver hoy. ¿Qué más vimos? ¿El branding? La manera de expresarnos para vender. Gracias, manera de expresarnos. Zaira nos iba a comentar. Vi la mano levantada. Sí, gracias. Eso de los diferentes léxicos que utilizamos según las regiones. Que todo comunica realmente. Y que nosotros pues somos migrantes de la tecnología. Y como también nuestro padre de la mercadotecnia, Philip Kotler, nos ayuda con muchas teorías relacionadas a lo que estamos. Exacto. El señor Philip Kotler, padre de la mercadotecnia moderna. Buenísimo. Si podemos tener acceso a los materiales de él. Buenísimo, buenísimo. Materiales tiene. Ok. Vemos entonces, también hablamos el día de ayer, de tres elementos. Dijimos que eran seis. Solamente vimos la visión, la promesa, el atributo. Y en el atributo veíamos el precio, lo que nos hace diferentes. Y por qué somos únicos en el mercado. Nos quedaron tres pendientes, que son estos que vemos por acá. El primero de ellos tiene que ver con la emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con nosotros? Si yo le tuviera que preguntar en este momento a usted. Veamos a Talia. ¿Por qué debo hacer negocio con usted, Talia? Se me fue. Vicente, ¿por qué debo hacer negocio con usted? Por la calidad. Por la calidad. ¿Me emociona, Vicente? Emocioneme. ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer negocio con usted? ¿Qué voy a sentir yo haciendo negocio con usted? Que está comprando a un buen precio. Hay una muy buena calidad. Y de que, en el caso mío, no cobro el diseño. Casi que siempre le doy al cliente la oportunidad de poder trabajar el diseño. Y la mayoría de competencias que tengo siempre da tres cambios. Yo doy que pueden hacer los cambios que ellos consideren necesarios. Ok. Ya me está emocionando, fíjese. Con eso que acaba de decir, puede ser los cambios que sean necesarios. Ya me está emocionando porque no hay un costo adicional. Talia. Buenas noches, sí. Buenas noches. Disculpe que me estaba fallando el audio. No tenga pena. Por ejemplo, yo tengo un negocio de zapatos. Entonces, lo que yo puedo transmitir a mis clientes, digamos, cuando hacemos la compra y venta, es que al cliente nosotros le ofrecemos confiabilidad. Y a la hora de, digamos, de entregar el producto, porque casi las entregas las hago yo personalmente. Podemos, el cliente tiene esa disposición de medirse los zapatos. Y si no le queda, pues poder hacerle cambio y, pues, cumplir con lo que, digamos, le ofrecemos, ¿verdad? En cuanto a calidad, en cuanto a, este, cómo decirle, a la imagen. O sea, nosotros vendemos al cliente según la imagen. Porque muchas ocasiones he tenido clientes que me han comentado que cuando reciben su producto no es idéntico a la imagen que ellos ven en Facebook o en las redes sociales. Entonces, esa sería una manera de, digamos, de lograr, digamos, como impactar al cliente, digámoslo así. Ok, gracias. Fíjese que este punto de las emociones es súper importante. Porque por emociones hacemos cosas negativas y por emociones hacemos cosas positivas. Entonces, ¿hemos escuchado alguna vez de las compras compulsivas? ¿Le recomiendo otra película? Yo. Dígame. Soy un comprador compulsivo, quizás. Vicente. Soy compradora compulsiva. Lo bueno es que me lo reconocen. Y ese es un avance, dicen los de una asociación. Lo primero es reconocer que necesitamos cambiar. O sea, fíjese que el comprador compulsivo no es malo, pero tampoco es bueno. Pero nosotros, como vendedores, nos tenemos que aprovechar de esos compradores compulsivos. ¿Por qué no debemos aprovechar de esos compradores compulsivos? Porque son los compradores que obviamente están dispuestos a comprar. Pero ¿cómo me aprovecho yo de ellos? Y aprovechar, me hago la aclaración, no significa que le estoy engañando. Sino aprovechar, me refiero, ¿cómo hago que en el momento propicio el cliente me compre? ¿Cómo aprovecho ese momento justo? A veces le damos tantas vueltas a las cosas que el cliente se queda. Yo solo le pregunté el precio. Dígame el precio ya. Se ha fijado que a veces hay publicaciones en internet que no tienen precio. Usted tiene que escribirle al emprendedor y le dice, mire, ¿y cuánto cuesta? Ah, fíjese que tiene un costo de tanto. Y posiblemente o nos animamos a comprar o nos desanimamos. Laura. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y es ético no ponerle precio o mantenerlo como una incógnita el producto o servicio que brindamos. Todo va a depender. Lo recomendable es que usted le ponga el precio. Eso es lo recomendable. Pero cuando digo todo va a depender, se da por lo siguiente. Ejemplo. Si yo estoy vendiendo. Estoy agarrando un bolígrafo. Voy con un ejemplo ridículo. Si yo estoy vendiendo este producto y este producto costará 5 mil dólares, no le voy a poner el precio. Por el valor del producto. Obviamente, diferente. Ya le digo la película. Diferente en el caso de vehículo. En el caso del vehículo, sí es necesario poner el precio. Y se sobreentiende que si estoy comprando un vehículo, estoy comprando algo arriba de mil dólares. Como mínimo, sobreentendido, José Isaac nos va a decir los precios. En su caso, posiblemente hay alquileres desde lo más básico, unos 300, 500 dólares, hasta alquileres arriba de los 5 mil dólares. Entonces, basado en eso, ahí va a depender 100% del precio. Se lo voy a comparar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a usted un descuento del 70% a que le diga a usted le estoy descontando 30 dólares. Si usted ve, por ejemplo, el producto vale 200 dólares y yo le digo, le tengo un descuento del 50%. A usted dice, ok, ya es cuánto. Es un margen X. Pero normalmente también se comete ese error. Donde jugamos con el descuento del 10%. Y es bueno, pero mejor no lo pongamos como 10% de descuento. Porque dice el cliente, el 10% no es mucho. No es tan atractivo. Mejor digamos, antes valía tanto, hoy vale tanto. Sin necesidad de poner porcentaje. Para hacerlo más atractivo, el descuento tiene que ser arriba del 25%. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos la tarjeta de una farmacia X? ¿Por qué la adquirimos? Porque el descuento era del 20, 25% sobre el valor del producto. Bueno, si nos hubieran dicho el descuento es del 10%, hubiéramos dicho, no la quiero. Y no la compramos. Entonces, ahí estamos jugando con la mente del consumidor. Y ahí estamos jugando con las emociones. Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo, en mi caso, publico mis productos. Y lo que hago muchas veces es no ponerle precio. Porque, por ejemplo, la competencia en el mercado ahorita anda arrasadora. Hay producto que, o sea, no sé de dónde sacan los precios. Pero si a veces uno compra algo en 25 dólares y en Facebook lo publican en 15, 17. Entonces, por esa razón, yo muchas veces no les pongo precio. Entonces, y solo lo dejo ahí o con cero o con uno. Porque pasa eso. La competencia es brutal. Es brutal, pues. O sea, y no sé si sería bueno o es malo o qué puedo hacer en ese caso. Mi producto son cámaras. Son cámaras de vigilancia. De muy buena calidad. Sí. De muy buena calidad. Le doy garantía a los clientes. Entonces, y por esa garantía, pues no puedo vender producto que compro en el mercado de a dos por cinco. Entonces, es un buen producto. Exacto. En este caso, usted va a jugar con la palabra que me dijo. Su palabra clave es calidad. Bueno, dos. Calidad y garantía. Yo le diría, no le ponga precio como tal, pero resalte esas dos palabras. Calidad y garantía. Y aún usted puede ponerle, superamos la garantía de cualquier proveedor. Y ahí usted está haciendo un gancho para atraer al cliente. ¿Sí? Entonces, podemos hacer de esa manera. Como se expresa, la competencia es arrasadora. Y la mayoría, cuando estamos en un rubro de mercado, siempre estamos buscando el hecho del precio, cómo lo tiene la competencia. Yo me pongo un par de centavos abajo o muchos centavos abajo. Vámonos a un ejemplo en cuanto a las gasolineras. Antes de que se regulara. Ya le voy a dar la palabra a Talia y me levantó la mano, no me acuerdo quién más. Lo vi rapidito. Vámonos a las gasolineras. Por ejemplo, antes de que se regulara el precio estándar, si usted recuerda, algunas gasolineras tenían un margen, y todavía algunas, lo manejan de cinco o diez centavos abajo. Cuando no era esto, si ustedes recuerdan, había una gasolinera acá en el país de petróleo X, que ellos vendieron abajo del precio de mercado y abajo del precio de costo. Esto provocó que las gasolineras se fueran a la quiebra. Pero ellos también se fueron a la quiebra al final, porque no lograron sostenerse en el mercado por lo mismo, porque no estaban teniendo la utilidad necesaria. En este caso, Gloria, usted debe mantener calidad, debe mantener garantía. Esas dos palabras, juegue muchísimo, muchísimo con ellas para resaltarlas. Es válido, no le ponga precio, pero resalte mucho estas palabras. Talia, no sé si le respondí, Gloria. Ok, Talia. Sí, fíjese que es lo mismo, me pasa lo mismo con lo que le sucede a la compañera, porque hay bastante competencia en el mercado con respecto a los productos que yo vendo también. Y sí he tenido algunos comentarios de clientes de que tal vez en otras partes, por ejemplo, en esa página de Facebook que es el Marketplace, ahí pueden ver bastantes ofertas y entonces, quieras o no, son precios que, como dice ella, no sé dónde encuentran la mercadería para que puedan darla a ese precio. E incluso yo le pregunté a mi proveedor, este, si él, o sea, tenía conocimiento de eso y me dijo de que a veces no son ciertas las, las, las cosas que venden, ajá, o a veces son estafas, o a veces no venden el producto empaquetado, así como uno lo, lo está vendiendo, o algún desperfecto tiene, me dice, o lo están tirando al precio de costo solo por, por venderlo y no quedarse con el producto en sus manos. Entonces, sí suele suceder bastante eso. Sí, juguemos mucho con eso. Y vaya, por ejemplo, tenemos la ventaja de las famosas estrellas hoy en día. En el caso de las páginas, sí, algunos nos califican, otros no, pero pudiéramos jugar con eso. Nuestra garantía es cinco estrellas. ¿De dónde lo sacamos? Es nuestra garantía, cinco estrellas. O sea, ¿a dónde lo averiguaron? Nadie nos va a cuestionar ese punto. Pero juguemos con la emoción del cliente. El cliente siempre se va a emocionar, sí por precio, pero siempre nos vamos a ir por el punto también de la calidad del producto. Que no sea, como decían las abuelitas, pan para hoy, hambre para mañana, sino que sea un producto de calidad. Entonces, juguemos con esos términos por ahí. ¿Quién más me había levantado la mano? Fíjese de que, bueno, yo en lo personal, considero que eso de los precios, como puede ser beneficioso, puede ser un tanto desventajoso, pero yo en lo personal trato la manera de ponerle precio. En el caso de Marketplace, le voy a poner un ejemplo. Yo he adquirido un Hyundai Elantra. Bueno, y antes de publicarlo, empecé a preguntar a Marketplace. Y por el mismo año del que yo tengo, me dice, yo quiero 10.000, un ejemplo, 10.300 negociables. Y yo me quedo así, y de dónde ese precio. Y veo otro, y quiero 7.000. Híjole, y yo lo quiero vender, por ejemplo, en 9.000. O sea, ¿cómo hago? Pero entonces ahí viene el caso de las características de los vehículos o del producto. En mi caso, yo en lo personal trato la manera de que el vehículo no esté muy corrido. Estos vienen en millaje. Que el vehículo no traiga mucho millaje. ¿Por qué? Porque la gente está exigiendo eso. Que no vengan pasados de mucho millaje. Muy trabajados. Entonces, cuando yo publico el precio, yo trato la manera de explicarles eso. Como puede ser ventajoso, puede ser desventajoso, pero ahí va a quedar la opción del cliente. Y si le interesa, pues, al cliente, como yo se lo he ofertado, yo se lo he ofrecido, posiblemente lo acepte. En este caso, gracias. Fíjese que sí es importante poner el precio. Por acá yo le daría quizás una recomendación. En el país existen empresas que hacen avalúos de vehículo. No voy a mencionar ninguna porque no me patrocinan, ¿verdad? Pero hay empresas que dan avalúos de vehículo. Yo le recomendaría dos vías. La primera, que se vaya y que le hagan un avalúo del vehículo y usted diga, tengo el avalúo de la empresa, los tres pollitos, que dice que el vehículo cuesta tanto, si no beneficia. Segunda opción, váyase a la aseguradora de vehículo. En la aseguradora de vehículo, a usted le hacen también un avalúo y sobre el avalúo que le hacen, se logra hacer un match entre el precio que usted quiere y el precio que ellos estarían asegurando. Así usted tiene como el respaldo de donde le diga, es que es muy caro el vehículo. Aquí están los documentos que lo respaldan. Es una pérdida a veces económica porque anda entre 40 a 60 dólares, pero también posiblemente esto sea una ganancia. Porque si usted sabe que el vehículo está en óptimas, vamos a poder ganarle y decirle, momento, mi vehículo está en mejoras condiciones. En el caso de los vehículos. Espero ayudarme. Los precios, sí, a veces es por esto, porque son importadores directos. Hoy China está vendiendo mucho producto y no es producto malo esencialmente y algunos lo están comprando de manera así, como importador directo. La única desventaja de la importación es cuando hay retrasos en el producto y se retiene el dinero. esa sería una de las desventajas que yo le veo. Bueno, por lo demás, buenísima la opción que nos dan por ahí de traer el producto nosotros directamente. Sale más económico, por lo menos hoy para estas fechas, noviembre y diciembre. en estas fechas obviamente se logra traer más producto y se logra comercializar de mejor manera. Lo siguiente, esa era la película Compradora Compulsiva. Si ya la han visto, buenísimo, si no, recomendada. Compradora Compulsiva es una película muy, muy buena que tiene que ver con cómo aprovechar ese punto de el impulso de las personas al momento de comprar. Y lo que decíamos en el caso de Marketing Digital, el impulso está desde el momento que nos mandaron un mensaje y nos están preguntando por el producto. Si no le vemos talento de que vaya a comprar, igual contestémosle. Posiblemente nos llevemos una sorpresa y se convierta en nuestro comprador preferido. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Hemos hablado de emociones. Siguiente elemento, la personalidad. ¿Cómo llegamos vestidos al momento de hacer un negocio? ¿Cómo andamos? Le pongo un ejemplo. Si usted se ha fijado, hay momentos que yo estoy con corbata y hay otros momentos que he estado sin corbata. Pongo un ejemplo en este momento. ¿La corbata hace al profesional? Nada. Nada. Para nada. Pero cuando estoy de manera presencial, yo puedo hablar y decir, no, no me pongo ni corbata, no me pongo ni saco y ya. Porque obviamente por todas las actividades que yo hago de manera presencial, no puedo estar con saco. Porque son muy lúdicas las capacitaciones que damos. Entonces, no puedo estar con saco. Pero eso lo ve el participante. en este caso, si yo estoy vendiendo un producto, lo recomendable es que usted ande lo más presentable posible. Y cuando le digo lo más presentable, no le estoy diciendo llegue con corbata, llegue con saco, no esencialmente, pero sí ande lo más presentable posible. Miguel, usted no sabe cómo sudamos porque andamos el montón de maletas. En el caso, me decía, vende zapatos, andamos el montón de zapatos y viera que cansado y andamos sudados. Yo le entiendo perfectamente. Pero ahí pudiéramos andar un pañuelito, un trapito y cuidarnos, ¿verdad? Entonces, son mínimos detalles, pero este punto de la personalidad vende. También lo que usted y yo tenemos dentro de nuestra redes sociales. Por eso yo recomendaba tenga la página de su negocio totalmente aparte de su vida personal. Porque la página de su negocio, pues obviamente usted está publicando solo negocio. A veces, no sé si le ha pasado, nos toman fotografías algo extrañas y aparecemos ahí algo extraño en la foto. Y eso, pues, puede ser una desventaja. Laura. Sí, quería consultar. Vaya, porque a veces uno siempre hace con el correo de uno abre la cuenta y dentro de esa hace la fanpage. O sea, que tendría que abrir uno otro correo como de la empresa y así poder trabajar o publicar. sería lo recomendable. Aunque se puede, si es una fanpage, no hay problema. Porque no está desde su Facebook directo, sino que está tal cual como una fanpage. No habría problema. Me decía un día alguien que estábamos dando un taller igual de manera digital. Me dijo, Miguel, después de esto, yo he creado cinco Facebook y los cinco los administro yo. Y yo soy mi propia competencia. En uno le pongo un dólar, en el otro le pongo unos cincuenta y en el otro le pongo tres dólares. Sigo con la idea dentro de un momento. Carla. En el caso de WhatsApp Business también es la misma recomendación. Sí, que lo tengamos solamente para la empresa. Que ahí no tengamos nada de contacto familiar, llamémosle eso. Sino que para negocio. Ok, continúo. ¿Han escuchado de Pollo Campero? ¿Han escuchado de Don Pollo? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno es para llevar y el otro en el restaurante. Ok, pero si yo compro para llevar en Pollo Campero, ¿será que logro la pieza? Gracias. ¿Logro la pieza barata? Sí. No, ¿verdad? La pieza es más cara. ¿Por qué? Segmento de mercado, después lo vamos a ver. Pero este elemento mínimo que estoy mencionando es ellos mismos son su competencia. a tal grado que ellos o ganan en Don Pollo o ganan en Pollo Campero. Ellos son su misma competencia y no pasa absolutamente nada. Lo mismo. Usted y yo podemos ser nuestra misma competencia y simplemente no pasa nada. Por ejemplo, en el caso, la primera que tengo acá en pantalla. Zaira tiene un teléfono, un WhatsApp, un Facebook, perdón, donde aparece Zaira. Pero también tiene un Facebook donde aparece Yanira. ¿Es alguien diferente? No, es la misma persona, con la única diferencia que está administrando dos Facebook y ella misma está haciendo competencia, pero también está logrando. O sea, recuerdan que en la primera sesión decíamos lograr un posicionamiento dentro de las redes, dentro de Internet. Ella está logrando irse posicionando poco a poco. Entonces, esto nos permite que lleguemos a un mejor estándar en el punto de las negociaciones con los clientes. Así es que sería lo recomendable por ahí. Bien, se nos queda el último elemento de los que estamos hablando y el último es el estilo. Cuando hablamos de estilo nos estamos refiriendo a cómo nos presentaremos ante el mundo. Blanca, dígame, Blanca Marlene. Perdón, con el tema anterior, pero también es arma de doble filo tener como al hacerse la misma competencia. Bueno, en el caso por lo menos de Don Pollo y Pollo Campero que ya son marcas ya posicionadas pero en el caso de nosotros que somos personas naturales es bien arma de doble filo porque yo soy comprador de la compuición. A mí me encantan las cosas de accesorios tecnológicos. Tengo obsesión por esas cosas, me gustan. Pero nosotros bueno, yo por lo menos indago también parte del perfil de la persona que me está vendiendo. Entonces, la semana pasada por lo menos tenía que hacer una salida y la misma y el mismo por ejemplo, decirlo así, el mismo rancho que habían publicado, lo habían publicado como cuatro personas entonces diferentes. Entonces, uno se queda así como que existirá o no existirá o tienen fotos falsas todos o quién es el real, ¿verdad? Y en mi caso ya me ha pasado pues que yo he visto fotos de una manera y al llegar al lugar nada que ver y he visto otros perfiles con esos mismos. Entonces, puede ser también un arma de doble filo pues, usar como las diferentes personalidades para el mismo fin de un negocio, ¿verdad? Se lamento. Sí, gracias. Puede serlo y por eso usted acaba de mencionar un rubro específico y es exactamente al que yo me refería después de la capacitación ellos crearon y es bienes raíces ellos crearon varios feinos. El único problema es que no siguieron una directriz o una línea de pensamiento que se les dio. En este caso yo siempre he dicho todo debe ser lo más real posible, lo más ético posible. Si yo le estoy diciendo a usted le acabo de enseñar el cargador porque como me dijo que era compradora compulsiva le vendo el cargador, ¿verdad? Pero si yo lo pongo en una imagen y es la misma imagen réplica ahí yo estoy perdiendo. En el caso los que supimos y obviamente hoy ya todos lo sabemos por los que supimos que Don Pollo era lo mismo que Pollo Campero nos dimos cuenta por las salsitas. Porque las salsitas decían Pollo Campero de lo contrario no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque se hace diferente. En este caso productos ¿cuántas personas venden productos? ¿Ya? Y volvemos al punto. Yo decía nos hacemos competencia en variación de precio. ¿Por qué lo siguiente? Porque ejemplo yo estoy vendiendo calzado. ¿Quién nos ponía el ejemplo? No me recuerdo quién nos dijo de calzado. Pero yo estoy vendiendo calzado. Yo lo vendo a 7 dólares. Pero Ángel lo está vendiendo en 5. Si usted me preguntara como cliente Miguel ¿y usted por qué lo tiene a 7 y Ángel lo tiene a 5? O viceversa, ¿verdad? Uno de los dos pudiera decir perfectamente hay que nosotros somos los productores directos y por eso lo tenemos a 5 dólares. No importa quién le compren. Nos van a terminar comprando y va a terminar llegando el efectivo a nuestra caja. Caja chica. ¿Verdad? Entonces en ese panorama necesitamos hacerlo. Lo siguiente usted mencionó una clave y dijo ya son marcas reconocidas. como tercer elemento de lo que estamos hablando es el estilo decía. El estilo es cómo nos presentaremos ante el mundo. ¿Cómo se va a presentar a usted? ¿Se está presentando como micro, 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 micro empresario o se está presentando como un empresario? Si usted me dice Miguel es que no nos podemos presentar como empresarios. Ok. Otra película. El lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. ¿Ya la han visto? Buena película. Buena película. Ok. Gracias. Yo le estoy dejando acá películas, libros por donde usted se quiera ir culturizando. El lobo de Wall Street retomemos lo lo puntual. Cuando hace una llamada telefónica dice por medio de la llamada si tú quieres si tú quieres ser el presidente del país puede ser el presidente del país. Cuando usted está negociando la gente no debe saber que usted es un micro empresario sino que usted puede presentarse como el distribuidor a nivel nacional. Miguel estamos mintiendo. No. Aunque ya le dije que ahí está el libro de también para culturalizarnos el libro del arte de la guerra ¿verdad? Y veíamos en la primera sesión donde decíamos uno de los principios de este libro es la mentira. ¿La mentira en qué sentido? ¿En fraude? No. La mentira en el sentido de yo sí puedo proveerle todo lo que usted quiera. Ejemplo yo necesito para hoy 50 pares de zapatos. ¿Será que me los pueden hacer? ¿Será que quien vende zapatos me los pudiera proporcionar? ¿Quién vendía el calzado? ¿Talia? Sí. Todo depende también digamos si se cuenta con el capital para poder proveerle esa cantidad de zapatos. Yo en un tiempo sí fui mayorista por ejemplo cuando fue la pandemia yo le proveí a varios emprendedores y a la vez yo gané. Yo les di a ellos para que ganaran y ellos a mí. Pero todo depende como le digo de si se cuenta con ese capital para hacer inversión o también si digamos el cliente por lo menos depositara la mitad digamos del pedido ya con eso se completaría para poder yo hacerle el pedido a usted porque se ha tenido en ocasiones que muchas personas hacen pedidos grandes pero al final pues quedan mal ¿verdad? Entonces por ese sentido también se pide un anticipo ¿verdad? Ok usted acaba de mencionar dos palabras claras primero anticipo y segundo cuando los clientes nos quedan mal en este caso Talia usted normalmente tiene más de 10 pares de calzado Sí Ok pongámosle un precio 20 dólares cada par de calzado con el cliente yo le estoy diciendo en este momento necesito 50 usted perfectamente le puede decir ok tenemos dos formas la primera yo en este momento hoy ya le tengo 10 pares de calzado usted me cancele esos 10 pares y deme tantos días y yo le entrego los otros 40 pares de calzado yo sé que con los 200 dólares posiblemente no llegamos a cubrir los otros 40 que nos hacen falta pero como usted bien dijo ya es un anticipo y ya nos ayuda conseguimos el capital de otra manera y logramos solventar ahora también utilizando las palabras que decía Marlene esto es un arma de doble filo porque si no logramos cubrir es mejor no aceptar en El Salvador sabían ustedes que nosotros fabricamos la mejor cocina de leña que hubo a nivel mundial en El Salvador fuimos los fabricantes de la mejor cocina de leña esta cocina de leña lograba obviamente con lo que conocemos como las abuelitas con una rajita de leña cocinar casi una olla de frijoles por toda la estructura que tenía y todo buenísima la cocinita viene alguien de Estados Unidos y dice perfecto a mí me gusta el invento y yo necesito en este momento tres mil de esas cocinas quien había inventado la olla era una la cocina era una persona con poco recurso económico pero dice no yo no puedo hacerlo entonces lo asesoran y él dice ah perfecto no puedo hacerlo pero si puedo hacer lo siguiente yo tengo la patente de la fabricación de la cocina yo se la vendo a usted y vendió la patente lo mismo sucedió cuando se hizo con Coca-Cola Coca-Cola se vendía en farmacias y no había un un recipiente para la venta llega alguien y le dice al de Coca-Cola yo te vendo la idea que te va a cambiar la vida y te lo voy a vender por dos mil quinientos dólares para aquel entonces era plata mucha mucha plata te lo voy a vender por dos mil quinientos dólares y le dice dime cuál es no págame y yo te digo ok al final le termina pagando y le dice envázala y se va cuando le dice envázala vienen los obviamente creadores de Coca-Cola y empiezan a envasar la Coca-Cola 130 años y fracción estamos hablando de ellos por una simple idea de envasar porque traigo todo esto a mención porque en el mercado nos va a permitir irnos desarrollando si usted y yo nos presentamos no como una gran potencia pero sí como alguien que puede suplir la necesidad del mercado en qué sentido va a suplir la necesidad del mercado gracias Gloria comprendemos en qué punto va a suplir la necesidad del mercado en el hecho de lo que dijo Talia por ejemplo ella le proveía a otros lo mismo posiblemente ella no tenga los 50 pares de calzado pero si tiene conocidos que tienen otros pares de calzado y se pudiera producir perdón se pudiera hacer la entrega de todo el producto estamos bien hasta acá preguntas o comentarios sí también es bien importante que dentro de esto del estilo sostener la seguridad y la confianza de poder hablar porque si uno lo piensa demasiado para convencer ni como emprendedor ni como empresario ni como empleado nos vamos a ver porque yo por lo menos cuando yo pregunto en marketing cada rato en las noches me pongo está preguntando y es y es o sea ha habido gente que hay gente que contesta con emoción y se distingue la emoción como y como no sé cómo explicarlo se distingue la emoción con con la negociación porque ahora es como bien famoso sí linda sí hermosa sí no sé qué verdad y uno se siente bien verdad pero igual o sea uno hace cierto punto para cada personalidad verdad y hay gente que contesta sí dígame qué quiere verdad y contestan hasta el siguiente día entonces ni como empleado ni como empresario ni como nada se vio verdad al final pero también por lo menos en el área que yo trabajo nosotros vendemos accesorios de de mercadería de acero y plata entonces yo tengo una gran competencia enfrente que tengo a Prisma Moda entonces nosotros somos un kiosco entonces la gente a veces ya entonces ustedes lo traen entonces sí nosotros es un producto importado también Prisma Moda tiene un producto importado es el lowlet de Simán prácticamente verdad entonces ponga que vale 40 dólares y Simán lo tienen 15 dólares y Prisma Moda tienen 12 13 dólares es una gran pérdida pues más sin embargo hemos logrado obtener las ventas dentro del kiosco que también tenemos como competencia pero es importante sostener la seguridad de lo que están vendiendo y el estilo de la cosa así es mantenernos en el hecho de que nosotros estamos vendiendo producto decíamos de calidad y producto garantizado bien Zaira le doy la palabra dentro de unos minutitos solamente paso lista por favor porque ya me pasé del tiempo veamos Ana Silvia Blanca Marleni presente Cindy Pamela presente ya me comentó de que tiene problemas con el audio Damaris presente Erick José Estefany Estefany Carolina presente gracias Franklin Josué presente Gloria Elizabeth presente Gloria Lizette presente L presente Jennifer Astrid ok Jennifer Pamela presente Juana Raquel presente José José Aristides José Aristides José Aristides no está José Isaac sí licenciado aquí estoy lo que pasa es que me levanté un momento que atendría un cliente para disculpar hay que venderle venda 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 Juan Jerónimo ahí está Carla Elizabeth presente Katherine Vanessa Laura presente licenciado Marlon presente gracias Juan Jerónimo gracias gracias Marvin Noel presente Nicole Oswaldo Paola Guadalupe presente Oswaldo sí está gracias Paola Guadalupe ok Rosa Elizabeth presente ok Marvin sí ya le puse Marvin gracias Talia Alexandra presente Talia Beatriz presente gracias Vicente Antonio presente profesor Wil Alfredo presente profesor Isaira Isaira presente gracias hoy sí Isaira los micrófonos son suyos gracias por permitirme este espacio fíjense que es fuera de lo que es el contexto de la clase pero sí tiene que ver y contribuir a cada uno de los que estamos acá participando yo he ido anotando cada uno que ha ido diciendo su emprendimiento de venta de carteras eliminado calzado porque me llama la atención trabajo en el ministerio de trabajo y previsión social ahí está la ventanilla de apoyo al emprendimiento hacemos una feria mensual donde participan un día en la que puedan llegar a promover sus productos y en lo que es el área gastronómica los días viernes para quienes estén interesados les podemos apoyar también a promover sus productos llegan al ministerio a la unidad de apoyo al emprendimiento o pueden contactarme a mí en el edificio cuatro segunda planta puerta seis ahí me encuentro y yo les puedo llevar donde la compañera encargada de la ventanilla de apoyo al emprendimiento ahí damos capacitaciones damos apoyo y seguimiento en todo porque la idea es no solo el pequeño emprendimiento vendió que bueno porque en la noche en la tarde pasamos a hacer como un recuento la lista de asistencia y cuánto cuánto fue lo que vendió en ese día entonces me ha llamado la atención esto si también el puesto en el mercado solo lo anote así no sé de qué es en ese caso también buscamos personas que vendan frutas verduras para que los necesitamos el día viernes si ustedes tienen alguien que conocen también porque ahí esa área nos cuesta encontrar emprendedores que vendan verduras frutas y beneficiarnos apoyarnos eso más que todo me acordé y aproveché la oportunidad que comenzaron a hablar de sus emprendimientos gracias gracias ahí nos va a tener a todos en comitivo ahí lo voy a recibir excelente venta de ropa nos dice por ahí Cindy levantó la mano Helen si no es su hermano si quería saber a qué horas están estas ferias y cuáles son como los los horarios para poder participar buen punto gracias perdón licenciado son suyos gracias las ferias se programan desde las seis o sea ese día a las cinco yo ya estoy en el ministerio si me asignan a mí o la compañera los recibimos y los ubicamos en el área donde le corresponde de cinco y media a seis lo más tarde ¿por qué? porque a las seis y media siete empezamos a entrar hasta las siete y media y ahí ese tiempo podemos ir viendo pasar y ver los los diferentes emprendimientos que se han invitado en participar los que llevan desayuno miren las pupuseras nos cuesta encontrar pupuseras en los días viernes en el área de gastronómica así es que si conocen a alguien recomiendenla por favor pero que tenga plancha porque llegó una señora ahora sí tengo plancha pero la planchita y solo le cabían seis pupusas se nos hizo un caos se imaginarán pero bueno hasta las dos y media porque a las dos pasamos sacando lo que es la proyección de venta en base a eso pues se programan capacitaciones de ventas atención al cliente de marketing digital por eso es que estoy acá y la primera vez que el licenciado dijo de que cuál es nuestro objetivo el estar acá es esto es como un efecto cascada todo lo que estoy recibiendo luego lo voy a ir a transmitir a todos los emprendedores claro a ustedes ya no al contrario ustedes me van a ayudar a dar esta capacitación quienes se inscriban llenan una solicitud y ahí me pueden contactar para no quitar más tiempo acá la clase y poderles abonar más a la información que les interese gracias excelente gracias este me voy a disculpar que que la interrumpa este puede repetir a dónde es que la podemos ubicar y qué días todos los viernes son los que hacen para atenderlo de lunes a viernes la ventanilla de apoyo al emprendimiento de lunes a viernes de siete y media a tres de la tarde las ferias se hacen un mensual una mensual se programa según la fecha te pago dos días pero no participan los dos días un grupo participa un día otro grupo participa ocho un promedio de veinte emprendimientos convocamos en la mensual y en la del día viernes esa la dedicamos solo a gastronomía todos aquellos que todos los gastronómicos las ferias son de seis a dos y media excelente gracias gracias por ahí pedían su número de teléfono ahorita les lo voy a poner acá en el chat excelente gracias bien por ahí eso estamos obviamente para apoyarnos entre nosotros y yo creo que entre más nos apoyamos más recibimos creo firmemente en eso así es que si usted puede apoyar a alguien por ahí está el número de Zaira si usted puede apoyar a alguien hágalo por favor o hagámoslo en este caso en este momento hemos estado viendo la base de la estructura de la esencia de la marca donde vimos visión promesa atributos que más vimos emoción personalidad y estilo gracias ahí están los seis elementos que teníamos por ver creo que no sé si voy muy despacio voy muy rápido si usted observa procuro ir poniendo ejemplos de la vida ejemplos de empresas para que usted y yo vayamos amarrando más cómo se llama el ministerio nos dice bien entonces alguna pregunta o comentario que tengamos en este momento claro como el chocolatito la hora dígame solo una duda dice que yo en la plataforma ya hice los dos laboratorios pero vi que estaba mi nombre en la lista de los que todavía no habían hecho los laboratorios este eso sí no sé pues sí podrían verificar porque realmente yo los he hecho o sería en la computadora porque yo lo hago de mi teléfono entonces no sé si será por eso que no aparezco que he hecho los laboratorios ok gracias vi que escribió en el grupo yo voy a consultar el día de mañana su situación Laura aunque yo creería que haya sido algún error porque sí por lo menos en un primer momento ya lo hice y salía que no lo había hecho ok Laura y Marlene yo también licenciado pero me contacté con Douglas que es el encargado para ese grupo me dijo que iba a revisar que no sé qué a ver qué error habrá pasado imagino que ese debe haber pasado con los demás compañeros ok perfecto yo veo eso entonces le agradezco a quien nos comentó entonces para que veamos por ahí bien para ir cerrando no quiero irme sin que veamos esta parte y quiero que veamos esta parte por lo siguiente porque debo dejarle una tarea bien bien larga ya se la voy a comentar posicionamiento y propuesta de valor solamente para dar la introducción el posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo relativo a la competencia en la mente del consumidor el posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores los dejo con eso que le voy a pedir que haga yo creo que ya todos lo tienen pero se lo voy a pedir necesito que para el día de mañana usted nos presente el logo de su empresa el logo de su emprendimiento el logotipo si es un isologo lo que sea yo necesito que mañana usted nos presente el logo de su empresa nunca he hecho el logo que bueno hoy es el momento para hacerlo y en que programa lo vamos a hacer si usted puede utilizar canvas excelente vámonos en canvas si usted no puede utilizar canvas y me dice no mire yo lo voy a hacer en una cernilleta y en un papelito y aquí está mi logo excelente para empezar estamos bien yo le decía hoy a mi esposa la primera vez que yo hice el logo de nuestra empresa lo hice a mano porque no había ni mayor dispositivo y así lo hicimos después lo mandé a vectorizar y ya vectorizado porque quedó el logo y quedó bonito pero eso fue después en este caso si usted puede utilizar la tecnología hágalo ya de una sola vez si no lo puede utilizar le pido que lo haga a mano no puedo dibujar veámoslo ¿por qué? porque necesitamos algo que nos distinga de toda la los demás competidores de todos los demás emprendedores todos pueden estar vendiendo el mismo producto pero nosotros nos podemos distinguir desde la marca que tengamos desde el logo ahí nos podemos diferenciar pregunta que tengamos Zaira en mi caso que no tengo emprendimiento nada que ver le toca ser el de todos ah va perfecto toda la información en su caso tiene usted tiene un logo el del ministerio así es que con ese no ocurre no sé la presentación de los servicios y todo no sé si pudiera ser como ventanilla de apoyo al emprendimiento exacto sería buenísimo un logo de la ventanilla un logo ventanilla sería buenísimo ya que salió por ahí bien de verdad que de mi parte un placer compartir con ustedes cada noche yo no tengo el emprendimiento buen reto entonces iniciamos Jemynifer pero es que yo no quiero emprender en nada iniciemos veamos posiblemente hay algo que si podamos hacer o podamos emprender hace muchos años en el año 2000 a mi se me ocurría dar el mantenimiento a las sávilas porque en mi casa había unas sávilas tamaño familiar y se veían todas blancas todas raras en el año 2000 siendo un niño dije voy a dar mantenimiento a las sávilas no sabía que si es vendible no en El Salvador pero en México por ejemplo se le da un mantenimiento especial a las sáviles entonces eso lo supe después y dije desaproveché mi oportunidad de emprendimiento así es que le dejo por ahí el reto posiblemente hay algún emprendimiento Jennifer Pamela que usted pueda poner hola buenas noches piense de que bueno a mi me gusta utilizo bastante Canva verdad donde yo trabajo edito los brochures le hago como se dice son tarjetas de personales tarjetas de servicios las creé de tres empresas a mi jefe por medio de Canva o sea que prácticamente es lo que me gusta pasar ahí en Canva nada más que no lo he no lo estoy pagando en el gratis verdad pero una vez quise intentar bueno yo intenté con mi hija y con una amiga hacer tarjetas de invitaciones de cumpleaños digitales mandarlas por whatsapp y me funcionó por un momento porque lo tradicional es mandarlo así en papel verdad pero si me llama mucho la atención eso porque como estaba en una era totalmente digital y utilizar papel a veces por el daño del medio ambiente y todo eso entonces si me gusta bastante crear de eso por eso le preguntaba porque yo no tengo ningún emprendimiento pero pero si puedo crear algo verdad no hay ningún problema excelente en su caso yo solamente le recomendaría busque hacer el match entre lo tecnológico y no nos gusta mucho el desperdicio de papel pero también en el papel porque los diseños que usted hace impresos se han de ver preciosos así es que posiblemente ahí haya una oportunidad Oswaldo es necesario ver los videos usted ha estado en mis clases Oswaldo de esto se tratan los videos de lo que estamos hablando acá lo único que creo que si nos contabiliza el tiempo de estar dentro de la plataforma pero por lo demás no es indispensable bien gracias por todo su tiempo gracias por el espacio nos vemos mañana si Dios así nos lo permite gracias feliz noche cuídense yo buenas noches a todos yo buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.